Hola, muy buenos días, qué gusto y placer estar con ustedes aquí este sabadito lindo y hermoso. Mi nombre es María Ramos, soy embajadora Zafiro y estoy aquí para compartir contigo el poder de tres. Pero antes de iniciar con la presentación, pon un número uno si has aprendido algo nuevo esta mañana. Y un número dos en los comentarios si te sientes motivado, motivada este sabadito. Vamos, este es el poder de tres. Te preguntas, ¿cuál es el poder de tres y qué significa? Vamos aquí a decirte que esta es la fundación en crecer. En tus primeras 48 horas que inicies con Flexus, la meta es ayudar a tres. Aquí es yo más tres y ellos más tres. Esto equivale a lo que es el éxito. ¿Qué significa? Tú estás aquí con el volumen personal de 100PB y vas a invitar a tres personas que se unan contigo, sea parte de esta jornada, personas que sean interesadas en el producto, quién quiere mejorar su bienestar, quién quiere bajar unas libritas de más, piensa en la comadre, en la vecina, tu hermana, tu mejor amigo, ese amigo que sea de arranque. Este es tu grupo que tú vas formando de a contabilidad. ¿Quién se va a respaldar? Unos a los otros, ¿va? También piensa en quién que tú conoces sea abierto a la oportunidad y tenga el negocio en mente. Y aquí está. ¿Inscribiste a tres personas en tu primer nivel? Esas son las preguntas claves que tú les vas a dar a tus prospectos nuevos. Pregúntale a Vanessa. Vanessa, ¿ya inscribiste a tres personas en tu primer nivel? Haz esa pregunta. Esa pregunta es súper importante. También le vas a decir, Vanessa, ¿ya recuperaste tu inversión? Claro que sí, porque recuerda, si Vanessa entró con un paquete de 99 dólares y se ganó 316 dólares, claro que recuperó su inversión. Y también le voy a preguntar, Vanessa, ¿te quedó dinero extra en el bolsillo? ¿Ya crees que me va a decir Vanessa? Claro que sí. ¿Qué es lo que vas a hacer con este dinero? ¿En qué te puede ayudar a ti? Estas preguntas son claves para el éxito. Así es que no olvides de preguntarlas, porque si tú no las preguntas, ellos quizás no van a saber. Estas preguntas son las que van a duplicar el sistema del poder de tres. Así es que la duplicación es sencilla. Pero te quiero también decir y compartir contigo antes de explicarte esta planilla. Es un refrán que yo antes, una amiga me lo contó y te lo voy a comentar a ti. Recordemos el refrán de Richard Branson. Si alguien te presenta una oportunidad y no sabes qué hacer, tómala. Y vas aprendiendo qué hacer después. Esta decisión que yo tomé hace cinco años, la miré como una oportunidad. Claro que no sabían cómo tomarla, qué hacer, ni nada. Es la primera vez que yo hago algo así. Sin embargo, miré la oportunidad y dije, me voy a abrir la mente y voy a correr con esto. Y como vamos aprendiendo, vamos haciendo caminito y vamos ganando. Eso es plexus. Así es que tú mismo vas ganando mientras vas aprendiendo. Por ejemplo, cuando pienso en una de mis amistades, ella vive en México, me recuerda a una amiga. Ella es terapeuta, está casada, es ama de casa. Ella se levanta súper temprano para prevenirse, para hacer sus cosas en la casa, como el desayuno, preparar todo el día, agendar su día, tanto en la casa como en el trabajo. Y se levanta súper temprano todos los días. Ella trabaja en una ciudad grande. Ella es muy de ambiente, es joven, le gusta estar en familia, en amistades, pero también trabaja entre 12 a 14 horas diaria. Ella llega a la casa a la hora de la cena, tiene que preparar la cena, está cansada, pero también tiene que estar dispuesta a ayudar a la familia, a los hijos, atender las cosas de la casa. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Cómo te sientes? Te sientes cansada, ¿verdad? Yo igual así, yo me sentía cansada y necesitaba algo. Tanto como salir con mis amistades, pero estaba cansada, no se podía porque no había horas en el día. ¿Tú a quién conoces que no tenga tiempo para hacer lo que ellos quieren de ser, desean? O sea, muchas veces nosotros soñamos y desde niños tenemos sueños grandes, enormes, como ser una astronauta, una maestra, un doctor. Sin embargo, como vamos en la vida, nos desviamos por cosas que nos llegan. O sea, algún obstáculo se nos pone enfrente y así es la vida. Pero qué tal si este vehículo, Complexus, sea esa oportunidad que esa amiga mía está buscando para vivir su vida. Estamos viviendo los sueños y estamos trabajando para alguien más, pero qué tal aquí tú mismo, que tú trabajes por ti mismo y hagas realidades tus sueños. Aquí es donde yo te invito a que no dejes de, perdón, que dejes de vivir conforme, que dejes de vivir cheque a cheque. Yo me identifico con esto porque nosotros vivíamos antes cheque a cheque. Yo llegué a vivir una vida donde estaba conforme en mi trabajo anterior. Sin embargo, se presentó una oportunidad y dije, ¿qué tal? O sea, abre la mente, piensa en grande y también piensa a quién tú puedes ayudar y quién tú también puedes ayudar a que ellos también piensen en grande. Pierde ese miedo porque ese miedo es el que nos cierra los sueños. Tenemos miedo a salir adelante, pero ese miedo también que nos dé adrenalina y que te dé las ganas de seguir adelante. El miedo es un territorio incómodo y desconocido, pero igual aquí también es necesario para el crecimiento también. Así es que si tú te sientes que no sabes cómo hacerlo, es la primera vez. Claro que sí, es la primera vez para mí también y me identifico con esto. Sin embargo, ese esfuerzo y tomar ese miedo ha sido una de mis metas más grande que he cumplido. Y eso es Complexus. Así es que recuerda, el miedo destruye sueños. Si tú conoces a alguien que tiene miedo en decirte que sí, que no sabe cómo hacer las cosas, tú vas a pintarles a ellos su futuro. ¿Y qué tal si eso podría ser lo que a ellos les va a ayudar a realizar sus sueños? Esos sueños que teníamos desde niños, desde pequeños, se pueden ser reales, complexos. Así es que adelante, sigue adelante, vive tu vida sin límites. Y vamos aquí también a compartir lo que es el poder de tres. Así es que sueña en grande, abre tu mente y abre la mente a tener la posibilidad de compartir. Vamos de nuevo aquí con nuestra planilla. Entonces aquí la duplicación. Te preguntas, ¿cómo es que yo duplico esto a mi equipo? Primero, te voy a decir, Vanessa es mi primera línea que yo ayudé a quien yo patrociné. Le voy a dar entrenamiento. Complexus tenemos muchos entrenamientos virtuales, en la oficina virtual. Le voy a mandar un video, también en Facebook, en llamadas que tenemos por Zoom. La voy a invitar. Al final de esa llamada le voy a preguntar a Vanessa. Vanessa, ¿qué piensas? ¿Qué pensaste de todo esto? Ella me va a decir, es que esto es realmente fácil y duplicable. Lo puedo volver a hacer yo y enseñar a mis personas también a hacer lo mismo. Exacto. Número dos, usa los productos. Porque si tú los usas, tú mismo vas a compartir de tu experiencia, de productos. Tenemos a Estela Barraza, que hace videos en Facebook, en las páginas de Facebook de grupos. Y también tenemos al Dr. Pacheco, que también nos da unos entrenamientos fascinantes, que a mí me encanta aprender más. También lo voy a invitar a ella a que participe en estos entrenamientos. Y le voy a decir, a ver Vanessa, ¿cómo te sientes? Ella se va a sentir respaldada, se va a sentir más conocida del producto y con más ganas de compartir. Y ahí nos vamos al número tres. Comparte. ¿Cómo lo vas a compartir? Vas a compartir de voz en voz, en teléfono, las redes sociales, el seguimiento. Y le vas a preguntar a Vanessa, Vanessa, ¿ya compartiste con tres personas? Ella te va a decir, claro que sí, hasta con más, ¿verdad? Porque, ¿por qué vamos a parar en tres cuando podemos compartir con más? Y le voy a decir, ¿cómo te fue? Esas preguntas son claves para que empieces esa conversación con tu equipo, con las personas con las que tú has iniciado esto. Y hagas esas preguntas porque aquí es donde empieza la duplicación. Y así ella también va a iniciar a sus tres personas en esta jornada con ella. Y ella misma se va a ir al número cuatro, que aquí dice, duplica el poder de tres. Y aquí le vas a dar las felicitaciones a Vanessa. Vanessa, lo hiciste, felicidades. Has llegado al rango de plata. Has ganado este dinerito extra en que te va a ayudar. La felicitas y le dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo nuevamente. Porque eso es divertido y aparte es duplicable también. Así es que, y recuerda, donde viene esto, viene más. Así es que, recluta personalmente cada mes nuevos embajadores con la visión de desarrollar el negocio. Aquí vamos a repetir, yo más tres cada mes. Ese es el poder de tres. Y también vas a enseñarles a ellos a que ellos enseñen y dupliquen a quienes estén listos también. Pero recuerda que tienen que hacer esas preguntas. Piensa, ¿quién es que tiene, que necesita energía? ¿Quiénes son esas personas que son de arranque? ¿Quiénes son esas personas que quieren aventuras y quieren hacer algo nuevo, pero no saben en qué? Estas son las personas que tú vas a invitar. ¿Quiénes son esas personas que necesitan un dinerito extra? ¿A quién les gusta el ejercicio? ¿Tienes ese amigo jalador, motivador, que dice, sabes qué, si tú lo haces, yo lo voy a hacer contigo? Todos tenemos un amigo movido. Tenemos esa amiga de arranque que dice, sabes qué, si tú lo haces, yo lo hago. Te voy a compartir algo aquí conmigo. Algo que yo hice aquí, aquí donde vivo, aquí en Estados Unidos, en Washington, se trabaja mucho lo que es la manzana, las uvas para el vino y también los hops para la cerveza. A mí me tocó trabajar tres veranos en una bodega y aquí fue donde dije, donde me di cuenta que esto no era lo que yo quería para el resto de mi vida. Así es que quizás tú también conozcas a personas que estén trabajando de sol a sol, porque somos chambradores, somos trabajadores, pero también mientras que estén trabajando ahí, pueden llamar algo así. Ahí fue cuando yo me dije y me dije, no vuelvo a hacer esto. Claro, lo amo, me gustó, pero digo, de aquí en adelante yo quiero algo más para mí. Y mis papás también me pusieron a piscar manzana y en las huertas también. Y es difícil, es un trabajo fuerte, es lindo, no te voy a mentir, pero aquí es donde uno se da cuenta que hay más en la vida. Y yo quiero algo más para mi familia y también para los demás. Así es que tú también pregúntate a quién puedes ayudar más. O sea, vamos a repetir y duplicar el poder de tres. Así es que el poder de tres es tú más tres. Esa es una decisión que tú tomaste y tú vas a compartir con tres más personas. Vas a ver cómo se duplica esto. Aquí estás tú. Tienes a Alma, a Vanessa y a Juan. Y vamos a ayudarles a ellos que dupliquen el poder de tres también para que ellos agarren su primer logro de plexus, que agarren esa recompensa para atrás también. Y ellos también van a hacer lo mismo con las personas que se vinieron con ellos. Ay, Vicky, vas a ver que la decisión que tú tomaste se va multiplicando aún más y más porque está el poder de tres y esto se duplica y se va duplicando. Y así ves cómo vas creciendo una organización a personas que ni siquiera conoces en lugares donde jamás has pisado, en territorios que te gustaría conocer. Ahora aquí tienes la oportunidad de ir a visitar a estas personas y llegar a conocerlas más. Esto es el poder de tres. Así es que comenzamos. Yo más tres y luego ellos más tres. Espero que hayas aprendido algo aquí también y que lo compartas con alguien más. Mi nombre es María Ramos, soy embajadora Zafiro y mi pasión es ayudar a los demás. Y esto lo he encontrado con Plexus. Plexus es mi vehículo para ayudar a los demás. Gracias. 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 Gracias.